Hoy estaremos probando todos los nuevos protips de StumbleGuys Y hoy solo va a poder dejar su like Quien ya sepa mínimo hacer un protip en StumbleGuys Si sabes hacer un protip, deja tu like Perdón si no sabes hacer ninguno Y ponme por los comentarios cual sabes hacer Yo y que pasa chavales, estamos en un nuevo video En el que casi cobriste el libro, ya en la miniatura chicos Y estamos aquí en la cuenta que compre Que como veis, ojito que tiene unas fichas nuevas y unas camitas nuevas Próximamente veréis el video en el que le recargo esta cuenta Pero hoy chicos venimos a por otra cosa Hoy venimos, os voy a filtrar una cosa chat Tengo todas, tengo la tool, tengo esta y tengo esta Muy atentos al canal eh Pero hoy venimos a otra cosa Hoy voy a volverme un pro en este juego Lo nunca antes visto y yo vi siendo bueno en algún juego Madre mía Hoy chicos si como habréis escuchado Vamos a estar consiguiendo Aprender los mejores protips de todo el juego Y gracias a nuestro pana Detroit Vamos a ver que nos enseña Atentos ya estamos por aquí con el video Y fijaos que lo que está diciendo Que lo pone en inglés pero pone Si en este mapa hay alguien esperándote para meterte un puñetazo Lo que no tienes que hacer es ir así como acaba de ir este crack Lo que tienes que hacer para evitar eso es ir así Doble salto y utilizando la panza, la barriga, volver a rebotar Y ya sabéis al igual que en el mapa del hielo Pum deslizas y le metes una patada Obviamente si tienes la patada, si no tienes la patada No puedes hacer este protip Nosotros en este caso en esta cuenta ya sabéis que tengo la patada, el corazón y todo Por lo tanto vamos a poder ponerlo a prueba Y ahora nos dice por aquí Como un jugador noob utiliza el puño Bueno aquí estamos en el mapa de los lásers Y estamos viendo que el puñetazo pues bueno Estás quieto y de repente le metes un puñetazo a uno Le mueves un poco y se choca con los lásers Eso es lo habitual no, eso lo he hecho yo también Eso lo hemos hecho todos Pero literalmente lo que dicen es que el truco Para utilizar el puño bien es Saltar Y le metes el puño nada más que caigas Púlsale a disparar el puñetazo Nada más que estés cayendo de ese salto Porque vas a darle con más potencia Y fíjate como desplazas al otro jugador Madre mía Madre mía Ya estaba haciendo así como que ya había ganado Pero fijaos Un puñetazo Esto se muere Se muere De tres no mueras Que falso, que falso ha sobrevivido Madre mía Ojito Ahora tenemos otro mapa Estamos en el mapa que más me gusta chicos En el de hexagonía Y ahí está intentando utilizar el puñetazo Con el salto Para más gente Aquí ten mucho cuidado Porque esto ya no es como los lásers Aquí como metas el puñetazo mal O te caigas Porque se le ha caído su bloque Que no has eliminado Porque ahora fíjate Ya han hecho la de la rata Ya han quitado todos los bloques de abajo Y ojito Ah no, 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 no Que aquí está explicando Cómo hacer un salto De tres malditos hexágonos Literalmente quiere pasarse Tres bloques De normal solo se pueden saltar Dos con el doble salto Y el tercero no se llega por muy poco Pero fíjate Simplemente tienes que saltar Y utilizar la patada Pone ahí Madre mía Lo he conseguido Lo he conseguido chicos Dios Con la patada se llega justo Es decir Si sabes utilizar bien la patada Y si la tienes Vas a poder aprovechar ese salto Doble Con una patadita Y llegarás más lejos Vamos a ver ahora Este otro truco Y es que nos dice No sé qué nos dice Que mete una patada Nah Este ya no lo sabemos Pero espérate Tiene que haber algún truco Tiene que haber Algún truco Maldito anuncio Te la guardaré Ahora en serio chicos Tenemos que ver cuál es el truco Y dice que A veces Los bloques Se caen Pero Aunque tengas mala suerte Y los bloques se caigan Y te vayas a eliminar Atentos a lo que nos explica Vale Dice que no saltemos cuando Oh Vale Creo que esto lo hemos visto Alguna vez Y es que te subes ahí Y ya saltas al siguiente bloque Y le sale un bloque No me lo creo No me lo creo Madre mía Justo cuando eso está sumergido Tienes que saltar Con ese doble salto Desde ahí De igual forma Puedes ir por la valla De la izquierda Sin hacer estos saltos Solo que se tarda un pelín más Pero también se puede ir Por la valla Por encima Y llegar hasta el final Claro que sí Eso alguna vez Yo creo que todos lo hemos hecho Siguiente nivel Tenemos aquí el mapa De las brochas De pintar Lo de la pintura Ya sabéis que mapa os digo Utiliza la patada Aunque no estoy entendiendo Mucho el sentido De lo que está haciendo Aquí incluso Se puede rodear Por los laos Vale, vale, vale El truco de chocarte Contra la brocha Y pasarla por encima Dice que es de noob Porque al fin y al cabo Muchas de esas veces Mueres Aunque a veces lo consigas La de ir por el costado También dice que es de noob Que a mí me pareció Un protip Increíble Y vamos a ver Que sería hacerlo Como un pro A ver, a ver amigo Enseñanos ese Pogtip Ese protip Enseñanoslo Enseñanoslo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué nos quiere enseñar, eh? Atentos Vale, meta ahí patada Sigue por aquí Y va a llegar a las brochas ¿Ser un pro es esto? Es buena, eh? Es buena Lo admito Y en el super slide Uno de los mapas En los que más pro tips Y más memes Se han hecho Con toboganes En la vida real Aquí nos va a enseñar Cómo hacerlo como un pro Ese atajo No me lo sabía La gente suele Saltar desde lo morao Hasta lo morao Pero más lejos Y fijaos la distancia Que hay hasta abajo Hasta el agua, eh Madre mía Vaya toboganes Imagínate eso en la vida real Este dice El que hemos visto Toda la vida en tiktok Que no es de pros Vamos a ver lo que sí es de pros Vale, hace ese salto Va sin tocar el agua Ya sabía yo Que iba a hacer Sin tocar el agua todo No ha tocado el agua todavía, eh ¿Qué pasa? ¿Eres alérgico? Vale Cuando ves estos boosters Es decir, estos Lo que te hacen más rápido Tienes que darle Una Tipo una patada Cuando ves esos No sé cómo se le llaman, amigo Pero cuando ves esos Potenciadores de rapidez Tienes que darle una patada Y así te potenciará más rápido Vamos a verlo Ahí mete la patada ¡Ostras! Es verdad, eh Es verdad, eh Es verdad, eh Madre mía Ese protip es muy, muy bueno Y vamos a ver, chicos El último protip Y ya empezamos nosotros ahora A hacerlos Y a probarlos Vamos a ver qué nos enseña Y dice No corras de las bombas ¿Por qué? Amigo, explícamelo ¿Por qué no va a correr de las bombas? Dice Que no corras de las bombas Cuando estás en este mapa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Uh, vale Ya entiendo Escapar de las bombas Significará que va a explotar Todo, todo, todo Los bloques Y que al fin y al cabo Te vas a quedar O con pocos bloques O que te vas a morir Esto harían los noobs Vamos a ver qué harían los pros ¡Muéstramelo! ¡Uh, uh, uh! ¡Dale! No sabéis lo emocionado que estoy Y es que además en este mapa Todo el mundo mete patadas Todo el mundo mete puñetazos Hay gente que te abraza Y prefiere morir junto a ti Y dice No me lo creo Dice que si las empujas Y las tiras hacia el agua Y te quedas ahí en el centro Y las vas empujando Que así sobreviviréis Los que estéis en el centro ¡Hala, hala, hala, hala! Fíjate en eso Cuando llega una bomba La empujan Los que están en el centro Hacia el agua Y así no les explota Ninguna baldosa ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué apa chau! Pues ya estamos aquí Ya estoy en mi cuenta StumbleGuys Y ahora que ya por fin Tengo la última skin especial Voy a darle una partida Vamos a probar los trucos Que nos han enseñado Y es que lo bueno Es que estos trucos Sirven tanto Para el primer mapa Que te puede llegar a salir Como para los segundos mapas Que te pueden llegar a salir Como para los mapas Que simplemente salen En la final De StumbleGuys Por lo tanto Ya que nos ha enseñado trucos Para todos los mapas Vamos a ponerlos a prueba Justamente en este mapa No nos ha enseñado ningún truco Así que lo vamos a saltar Hola amigo Hola amigo ¿Qué tal? ¿Tú también sabes hacer pro tips? Yo también sé hacer pro tips ¿Qué tal andas tío? ¿Qué tal Wave? Estaba flipando chicos Porque le estaba viendo aquí solito Y digo ¿Qué hace? ¿Qué hace? En este mapa Al no tener pro tips que hacer Ya que no nos han enseñado Pro tips en este mapa No lo voy a jugar Me voy a quedar aquí Hablando con Wave Y le voy a poner esto No llores amiguito Me había quedado en shock No Se nos va Se nos va Que rápido crecen Ah no Ha vuelto Se está tirando al suelo Amigo No te suicides Amigo Toma Un abrazo Un abrazo ¿Quieres un abrazo? Pues no lo tengo equipado Ahora me lo equipo De igual forma Me ha vuelto a tocar este mapa Y os voy a enseñar una cosa Que yo a veces he hecho No os lo voy a negar Y es que en este mapa Si no te apetece jugarlo O lo que sea Puedes ponerte por aquí A practicar Porque luego en el mapa De las brochas Si es verdad Que vamos a necesitar Equilibrio Para subirnos por ahí Por los muritos Y los muritos Literalmente resbalan Tanto como este Ya sabéis que son Una superficie Así como circular Cilíndrica Por lo tanto Si aquí Mejoras Y consigues Mantener el equilibrio Sin caerte Pues luego Se te darán muy bien Los protips En los otros mapas Eso está claro ¡Sí! Nos ha tocado por fin El mapa de las brochas Chicos Ahora vamos a aplicar Los protips Y el primer protip Que no os han dicho En el vídeo Espero que muchos Ya sabréis Es el de ir por aquí Es que vamos por aquí Vale Ya sabéis que la brocha No te da si va Luego puedes ir también Por aquí Me cago en todo Luego puedes ir también Por aquí Pim pam pum Puedes ir por el bordecito Por aquí también Puedes ir por el bordecito Me he caído Porque soy muy manco Pero Ya sabéis que podéis ir ¡Madre mía! ¡Jombie! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale No vamos a jugárnosla Y ahora lo que dice Es que nos tenemos Que subir por aquí Lo he hecho muy mal ¿Eh? ¡Ah! Me manda hasta atrás De nuevo No me lo creo Vale No pasa nada chicos Tenemos que ir por aquí Atentos ¡Qué malo soy Haciendo pro tips ¿Eh? De verdad Yo me voy a dedicar A otra cosa Madre mía chicos Se me da muy mal Se me da muy mal Vamos a volverlo a intentar Por el amor de Dios ¡Ay! Me han tirado ¡Adiós! ¡Alemena! ¡Ey! Pero tranquilo Aquí estamos para mejorar ¿Eh? Nadie nace siendo bueno Nadie nace siendo Messi Ni nadie nace siendo Cristiano Ronaldo Por lo tanto Ya sabes Yo voy a ser el nuevo CR7 El nuevo MTM Sabud Estumble En este mapa Voy a intentar hacer el truco De saltar tres casillas Sé que eso era para Hexagonia Y no para este mapa Pero lo voy a intentar Voy a marcar aquí La C A ver si me deja Perfecto Vale Y ahora Fijaos que tengo La patada Tengo el corazón Y tengo un poco de todo Madre mía Ya se lo han pasado He clasificado Madre mía No me hago tiempo A hacer el truco No me hago tiempo No me hago tiempo Porque he fallado Uy Casi me eliminó En la primera ronda Muy habitual en mí ¿Tú te imaginas Que nos toca? Uh Este mapa no está mal Vamos a ver En este mapa No nos han enseñado Protips en el vídeo de hoy Pero vamos a aplicar Algunos que sabemos nosotros ¿No? Vamos a darle por aquí Perfecto Nos han salido medianamente bien Voy encima de la cabeza de uno No me lo creo Iba encima de uno Chicos Ese protip No se lo sabe nadie Ese protip Solo me lo sé yo No A él la ha liado A él la ha liado también A él la ha liado también No tendría que haber hecho eso No tendría que haber hecho eso No tendría que haber hecho eso Ya no clasifico ni de broma Madre mía tío Vale atentos a esto Perfecto Me eliminan Ya está Ya está Ya está Ya he hecho el ridículo Ya he hecho el ridículo Ya está Guau Nos ha tocado uno de los mapas Que más protips se pueden utilizar Y aquí vamos a utilizar Lo de la patada Pero primero vamos a hacer Chicos lo de la patada Y el doble salto es muy buena Pero primero vamos a hacer esto aquí Me he caído Perfecto Vamos a hacer esto de aquí Deslizarte por aquí Subirte por aquí Y aquí ya Meter aquí el salto Y lo he hecho mal Un Y mi G bro Deslizas por aquí No he entrado No he entrado No he entrado Vale vamos a volverlo a intentar Vale No he entrado entre medias Hay veces que se te buquea Y se te queda entre medias Uy no me ha funcionado Saltamos por aquí Ya sabéis Saltamos por aquí Para que no me de la bola Y ahora tenemos que deslizar A full de mango Bien 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 Pégame Pégame Me da igual Pam Doble salto Y ya he perdido Madre mía Madre mía Madre mía Compañero ¿Qué haces aquí? Ya está Llegó el momento Me preparo Y ahora sí que sí A por la victoria Siempre 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 He querido probar algo En este mapa Y hoy Ya que estamos con los protips Lo vamos a probar Funciona No me lo creo No me lo creo Chicos Si funciona Era mi sueño Hacer esto Era mi sueño Hacer esto Era mi sueño Hacer esto No Y vuelvo al principio Si fallo Madre mía Casi nos recorremos Todo el mapa Haciendo ese truco Probadlo alguna vez La verdad Y hermano Era mi sueño Solo que lo malo Que no pillas Los checkpoint Y claro Luego vuelves al inicio Con un parguela Es arriesgado Pero me gusta La verdad Si eres muy muy bueno Y confías en tu equilibrio Y en tu estabilidad En el juego Yo lo probaría ¿Qué mapita nos toca? Vamos a probarlo Chicos Ahora sí que sí El triple salto Lo tenemos que utilizar Luego iremos al mapa Los lasers Y luego iremos a los mapas finales Ahora simplemente Quería probar los primeros mapas Ahora vamos a por los mapas finales Atentos A ver dónde tenemos bloques buenos Perfecto Perfecto Vale Atentos Un triple salto Chicos Un triple salto Vale No he podido aplicarlo No he podido aplicar ahora tampoco la patada No me ha salido No me ha salido No me ha salido Vamos a por la segunda ronda Y a por el mapa Los lasers Hacerlo de El puñetazo Vamos allá Porfa 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 Un mapa de protips Porfa Un mapa de protips ¿Qué es esto? Madre mía Qué ruina Bueno de igual forma Vamos a intentar ser unas máquinas Y es que aquí Como no salgas de los primeros Muy difícilmente Llegas ahí arriba He conseguido de milagro Como te quedes trabado ya al inicio Ya has perdido Ya has perdido Atentos a esta Vale Muy bien Voy muy bien Espero que se mueva Perfectísimo Zombie Vamos por aquí Para saltar un poquito más Ahí debería haber metido doble salto Me da igual Por aquí también llego Se lo voy a elevar por ahí Para que se me suba a mí por aquí No he llegado de milagro Vamos papurri Vamos papurri Elevamelo Perfecto Toma patadita y pa' tu casa Venga Primer clasificado Cuando suspendes el examen ¿Qué copiaste a tu compañero? Llevo aquí como dos minutos Esperando a que entre alguien más Parece Que no hay más jugadores Están todos trabados ahí atrás En los cuadraditos No tiene sentido ¿Qué pasa? Que venga alguien Ya nos aburrimos Los clasificados ¿Qué dices tío? Cuatro horas más tarde Por fin A la final ¡Ay pobre! Se ha quedado en nada Mentalidad de tiburón Nos van a tocar los lásers Nos van a tocar los lásers Nos van a tocar los lásers ¡Me reserve amigo! ¡Me reserve! Vamos chicos Voy a intentar aplicarlo Ya ganar es secundario Voy a intentar aplicar los protips ¡Qué mal lo he hecho! ¡Madre de Dios! Vale Ya me da igual ¿Eh chicos? ¡Protips! ¡No! Vale Y recordad Cuando llegamos al booster Hay que ¿Atentos? Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya sabéis que yo no sé hacer Este tipo de cosas Solo estoy probando Aquí debería de haber salto Hacia allí Lo sé hasta lo morado Vale Ahora cuando llegamos al booster Chicos Tenemos que darle 3, 2, 1 ¡Patada! ¡Oh! ¡Sí que acelera un montón! ¡Increíble! Me han eliminado No pasa nada Ya gana uno Sí que acelera mucho Cuando metes patada en eso No he visto a ningún profesional Hacer ese truco Aplícalo a partir de ahora Y aunque no hagas protips Vas a ganar Te lo prometo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! El mapa El mapa Los protips De nuestro compa Increíble Amigos Ay, qué mal lo hice Ya me da igual Yo ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Se me ha movido la pantalla Chicos, hay que hacer el truco El pro Atentos, ¿eh? ¡Qué trucazo, papurri! No me lo sabía yo ese No me lo sabía Hay la que acabo de liar Dale, atentos, ¿eh? Increíble 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 No me lo creo Pensé que clasificaba haciendo eso No sirven para tanto los protips Acabamos de verlo Ay, en las primeras rondas Con tanta gente Utilizar protips Es un poco arriesgado Pero Te puede servir en la final Y en la segunda ronda Mucho, pero con mucho Estaríamos de nuevo por aquí Estamos por aquí, chicos Estamos de nuevo por aquí Intentándolo En el mismo mapa Madre mía Madre mía Lo que me acaba de salir Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Eso que acabamos de hacer Voy a esperar Que venga la brocha, ¿eh, chicos? ¡Hala! No funciona No funciona Y no me ha pillado Checkpoint A ver, aquí Vale, aquí sí funciona ¡Hala, hala, hala! En el otro no me ha funcionado Vale, recorremos por el borde Chicos, sí que funciona esto Sí que funciona esto Pero me mueve esa vaina Vale, perfecto 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 Voy a ir por el borde A ver ¡Oh! ¡No! ¡No, tío! Es muy difícil ¡Me daba igual todo, brother! ¡Vamos! Chicos, acabo de conseguir Llegar a la final Y vamos a volver a aplicar Los protips Que nos han enseñado Ya por última vez En el día de hoy Vamos a ver si funciona Lo de la patada Y quiero hacer una corona Para terminar el vídeo De hoy súper bien Así que vamos A conseguirlo, chicos Vale, me elimino a los dos Con esa patada ¿Eh? Me elimino ese también Con la patada ¡Ay! Me caigo Me cago en la leche Me cago en todo Ya la he liado, chicos ¡Ojito con los protips! Vale Necesito hacer aquí la patada ¿Eh, chicos? Atentos ¡Pam! Vale, hago ahí la patada ¿Me la jugo aquí? No, no me la jugo No me la jugo No me la jugo ¡Duble salto! ¡Ay! Me he chocado, crack Me he chocado otra vez Ya estoy eliminado Y ganó el crack ese No pasa nada La verdad Está bastante bien Ojito Con esas patadas Que te frenan Pero te quitas a todos de en medio Es muy buena la patada, ¿eh? Qué pena que ya no la vayan a volver a sacar Y nada, gente Ahora sé que sí Gracias por haber visto este vídeo Aunque yo sea malo Y no sepa aplicarlos Yo sé que vosotros Vais a saber hacerlo Gracias por haber visto este vídeo Para más vídeos Así de probando protips O más vídeos por este canal secundario Deja tu like Suscríbete Y nos vemos mañana Con otra locura Por el canal ¡Adiós!